Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México iniciaron una jornada de manifestaciones, la tercera que realizan de manera consecutiva allá en la capital mexicana. Nos vamos de inmediato allá hasta México con nuestro corresponsal Raimundo Pérez Arellano para que nos hable acerca de cómo va esta movilización, Raimundo, y a qué acuerdos han llegado hasta ahora con las autoridades. Cuéntanos, Raimundo, bienvenido. Gracias, Adriana. Buenas tardes al auditorio. Bueno, nos encontramos en el Ángel de la Independencia sobre la Avenida Reforma en el centro de la Ciudad de México, en donde los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22 del Estado de Oaxaca, pues desde temprano iniciaron movilizaciones. Han iniciado una marcha desde el Monumento a la Estela de Luz hasta la calle de Bucareli, serán unos cinco kilómetros de distancia, y han denominado esta marcha, marcha de pies cansados, porque van a ritmo muy lento y van haciendo pausas durante el recorrido. En estos momentos, hace unos momentos, se habían detenido en la columna del Ángel de la Independencia, pero hace unos minutos llegaron cientos de policías antimotines, los llamados granaderos aquí en la Ciudad de México, para replegar a esta marcha, obligarlos a que avancen. Ellos estaban detenidos aquí en el Ángel de la Independencia, en busca de que la comisión de los dirigentes de la Coordinadora fueron recibidos por tercer día consecutivo en la Secretaría de Gobernación, para continuar con el diálogo y las negociaciones que los obligaron a venir a la Ciudad de México a manifestarse. El día de ayer, por la noche, se anunció que más de 3.600 maestros que se encontraban en una situación irregular de su pago, muchos de ellos no habían recibido pago en lo que va del año, algunos otros que habían detenido el pago de los reginaldos dicembrinos. Ellos ya quedaría resuelta su situación, anunció ayer la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esto referente a 3.600 maestros. Hoy se iban a discutir otras cuestiones, como la cuestión de los pensionados del Ciccato, y la cuestión importante también, que es una de las demandas, que es la libertad de presos políticos, y la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. Hoy estaría esta jornada concluyendo por la tarde-noche. No sabemos si vaya a cambiar el plan, debido a que durante las dos últimas jornadas había habido presencia policiaca, pero no los habían replegado de lo que es la venida reforma o de las manifestaciones que hayan realizado en estos momentos, pues con la presencia policiaca pudiera cambiar el escenario, puesto que hoy por la noche tenían planeado retirarse de la Ciudad de México y seguir con las negociaciones en el estado de Oaxaca. Bueno, entonces estaremos atentos a la manera en que sean respondidas esta movilización de los maestros. Raimundo Pérez Arellano, gracias por el reporte.